Ay, 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 anoche publicó un estado Que el amor es cosa del pasado De libertad sacó un certificado Y a Cúpido lo tiene secuestrado Dice que la vida pronto se va Que el tiempo perdido no vuelve más Que cuando termine la universidad Se va a vivir otra película Oh, yeah Independiente Ya no vive de querida Independiente Sale pa' la calle a tomarse unos tragos Con un par de amigas Porque ella no quiere que ningún cabrón Le controle la vida Por eso la vive en sí Quiere portarse mal Dice que ella no se va a tranquilizar Ahora quiere beber También quiere fumar Que se enamoren de ella Eso es la igual Ella no quiere nacer Y yo El amor está en el cementerio La vida de soltero a ella se le dio Y la va a vivir la criterio No creen romances El amor ya no está a su alcance Dice que no va a formalizarse Y a Cúpido no le va a dar chance No, no Ella no se enamora Dice que la va mucho mejor sola No tiene nadie que la controla Dice que a partir de ahora Ella es independiente No vive del que dirá Independiente Sale pa' la calle a tomarse unos tragos Con un par de amigas Porque ella no quiere que ningún cabrón Le controle la vida Por eso la vive así De punta a punta Se va al extremo Los pantisitos que usa todos son estreno En modo diabla Sale sin freno A buscar veneno La muñeca en verde está dura Aún recuerdo que ya no llegó Cuando nos prende su sábana Aferrado a tu cintura De corto y lleno de humo La sábana mojada Y yo haciéndole travesura Hicimos de todo sin censura Veo una tremenda locura Ay, Dios mío, qué locura Ay, qué locura, baby Dice que si yo no fuera un puto conmigo Se pudiera envolver Pero como no se me quita el calar Solamente nos vamos a comer Me vas a entender Independiente No vive del que dirán Independiente Nosotros somos los del momento La calle a tomar su nuestra Ay, Juan Rey Ahora es que es la D Magic Music Micro El artesano Tu producción Daniel Americano Magic Music Daniel Americano Este es